Es que baby me tienes mal Cuando tomas de mi mano y detienes De licorar y palpitar Y aunque se bien que solo te entretienes Y aunque se que es solo un juego Avive en mi el fuego Yo siento que te quiero Pero de ti me espero Es que baby me tienes mal Cuando tomas de mi mano y detienes De licorar y palpitar Y aunque se bien que solo te entretienes Y aunque se que es solo un juego Avive en mi el fuego Yo siento que te quiero Pero de ti me espero Yo se bien Que solo me utilizaste Y es tan mal Que no deje de pensarte It's ok Ya me da igual Tu perdiste a quien te amaba Yo no perdí nada Así que estoy normal Ella no caigo en tus juegos Subió de level mi ego Egoísta Déjame en paz Que olvidarte prefiero Yo ya no caigo en tus juegos Me gusta más el dinero Perdido todas las noches Olvidando el motivo Por el cual te quiero Ey Por el cual te quiero Por el cual te quiero Por el cual te quiero Es que baby me tienes mal Cuando tomas de mi mano y detienes De licorar y palpitar Y aunque se bien que solo te entretienes Y aunque se que es solo un juego Avive en mi el fuego Yo siento que te quiero Pero de ti me espero Es que baby me tienes mal Cuando tomas de mi mano y detienes De licorar y palpitar Y aunque se bien que solo te entretienes Y aunque se que es solo un juego Avive en mi el fuego Yo siento que te quiero Pero de ti me espero